Un nuevo caso de hurto se registró en el barrio Laureles, los empleados de un restaurante fueron intimidados con armas y obligados a entregar sus teléfonos celulares. Los ladrones se llevaron hasta las botellas de vino. Con arma de fuego y arma blanca, presuntos delincuentes ingresaron a un establecimiento comercial en Laureles. Intimidaron a sus empleados y hurtaron el producido del día y varios elementos tecnológicos. Gracias a que cuentan con cámaras y que podemos tener este elemento, ya tenemos identificada cuál es la motocicleta, tenemos las placas de la misma y esperamos muy ligero dar con los responsables de este hecho. No conformes con lo que ya habían empacado en un bolso, los presuntos delincuentes se devolvieron a llevarse hasta las botellas de vino. Este año llevamos 13 capturas por el delito de hurto a locales comerciales y llevamos una reducción del 79% de este mismo delito. Según las primeras hipótesis, los dos hombres que llegaron en una motocicleta no actuaron solos. Presuntamente un tercer hombre habría llegado al lugar minutos antes con el pretexto de ingerir una bebida, haciendo las veces de campanero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!